La obligatoria que están haciendo a todas aquellas personas que tengan este inconveniente con familiares, con personas cercanas que hayan sufrido este flagelo de desaparición forzada a causa del conflicto armado. El día de mañana ellos van a realizar una importantísima jornada para que las personas allí que tengan o están en esa disposición de búsqueda de sus seres queridos, pues allí reporten datos, como también si hay la necesidad de hacer las muestras o las pruebas de ADN, pues allí también van a tener personal dispuesto para ello. Fue lo que nos comentó Diana Ladino, que es la coordinadora territorial de la unidad de personas dadas por desaparecidas y a quien vamos a escuchar a continuación sobre esta actividad. Sí, estamos convocando a todas las familias buscadoras, a todas las personas aquí de San José del Guaviare que tienen familiares desaparecidos en el marco y en contexto del conflicto armado por hechos ocurridos del 1 de diciembre del 2016 hacia atrás. Tenemos un equipo de profesionales que está brindando atención en el Centro Regional de Atención a Víctimas, en compañía y articulación de otras organizaciones y entidades que lo que buscamos es documentar mejor los casos y si a la persona le hace falta, por ejemplo, la toma de la muestra de ADN de una vez hacerlo, ingresarla en el sistema de medicina legal. ¿Dónde van a realizar estas actividades? Aquí en el Centro Regional de Atención a Víctimas haremos algo que se llama Jornada de Atención a Víctimas, como digo, en articulación con otras organizaciones y en la unidad de víctimas tenemos programado también entre jueves y viernes hacer un diálogo con organizaciones. Ese es un evento junto con la jornada que está enmarcado en la reunión preparatoria del Consejo Asesor que se va a llevar a cabo en el mes de octubre. ¿Cuál va a ser el horario que se va a destinar para la atención al público? Vamos a tener profesionales atendiendo aquí en el Centro Regional de Atención a Víctimas en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Qué se le solicita a la persona que necesite la información? Pues básicamente si son personas que tienen familiares desaparecidos, lo que hacemos es verificar en primera instancia si el caso ya está registrado, esa solicitud de búsqueda en nuestra plataforma misional. Si es así, pues terminamos de documentar, ampliar la información e incluso hacerle devolución a la persona para contarle en qué estado se encuentra el proceso de búsqueda de su ser querido. En segundo, revisamos si ya tiene toma de muestra y si no tiene toma de muestra se hace la toma de muestra de ADN, que es muestra en sangre, algo muy rápido, muy sencillo. Los profesionales están en capacidad de hacerlo. Igualmente, lo que podemos hacer también es si la persona no ha reportado el caso y es primera vez que viene a hablarnos de su familiar desaparecido, pues hacemos la documentación, recepcionamos la solicitud de búsqueda y empezamos con todo el proceso de documentación para asignarle a las investigadoras a cargo. ¿Van a tener usted el apoyo de algunas otras entidades? Sí, como te dije, esta es una actividad que se está haciendo en articulación con varias entidades u organizaciones aquí de San José. Está el colectivo Orlando Falsborda, hay organizaciones como la Defensoría, está la Unidad de Víctimas, la Fiscalía, el CTI, Medicina Legal. Tenemos varias entidades para que las personas tengan la posibilidad de venir y de una vez resolver todas sus inquietudes y los procedimientos pendientes que tengan con cada una de ellas. Bueno, hablando de resultados, hablemos un poco sobre los resultados que han obtenido ustedes aquí en el Departamento del Guaviare en esa labor de búsqueda de aquellas personas dadas por desaparecidas. Bien, nosotros tenemos en este momento un equipo consolidado que incluye también un equipo forense y estamos haciendo despliegue por todo el territorio. Estamos atendiendo para que las personas lo sepan, todo lo que es personas desaparecidas en sur de Meta, que es Puerto Rico, Puerto Concordia, Mapiripán. Tenemos un plan regional de búsqueda que cubre todas las personas desaparecidas o por hechos ocurridos también, o último lugar de localización o que se supo del paradero la persona en San José del Guaviare. Y tenemos también lo que corresponde a sur de Guaviare. En sur de Guaviare, pues, personas desaparecidas en Calamar, Retorno y Miraflores. A estos lugares estamos yendo al menos una vez al mes, siempre estamos yendo al menos una vez al mes para tener relacionamiento con la comunidad, para hacer pedagogía y para que la comunidad conozca qué es lo que hacemos desde el mandato para explicarles y aclarar todas las inquietudes. Entonces, recepcionamos solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas, hacemos toma de muestra. Vamos también con nuestro documental por cielo y tierra, que es como algo a partir de lo cual ellos van a poder entender cómo es que operan nuestras fases de búsqueda, que primero documentamos, analizamos la información, luego llegamos al sitio, porque pues toca visitar los sitios de interés forense que nos refieren. Vamos con nuestros equipos, pasamos los equipos de geofísica para poder determinar si es posible o haya alta probabilidad o por anomalías que allí pueda haber algo que esté inhumado. Y a partir de eso, si consideramos después que la investigación humanitaria extrajudicial tiene posibilidades de que se pueda llegar a prospectar, pues vamos con todo el equipo forense y se hace recuperación. ¿Para qué recuperamos estos cuerpos? Para posteriormente organizar las entregas dignas o culturalmente pertinentes. Ya hemos hecho algunas entregas en articulación con la Fiscalía, otras con el CICR, tenemos también articulación con la JEP y hemos ido también a hacer recuperaciones de cuerpos este año en algunos lugares, como el cementerio del Antiguo y en el Nuevo. Entonces estamos avanzando y en el territorio también hemos hecho recuperaciones, por ejemplo, en Calamar. Entonces estamos avanzando en eso y esperamos que estos dos, tres meses que vienen sean de presentar mayores resultados.